Bueno, pues ahora nos vamos con nuestro compañero Ramón Ramírez hasta la alcaldía Cuauhtémoc. Hay un bloqueo. ¿De qué se trata, Ramón? Buenas tardes. Muchas gracias, Yuli. Muy buenas tardes. Pues vaya problema que se está generando con este bloqueo que tiene más de una hora registrándose aquí en el cruce del Paso de la Reforma y la Avenida Juárez. Y es que es en este punto, imágenes de Kevin DeVera, lo que pueden observar justamente es este bloqueo que tienen implementado trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Son este grupo de trabajadores que refieren que no se ha respetado su contrato colectivo de trabajo y desde principios de año han estado pidiendo un pliego petitorio. Buscan reunirse con la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustio, para tratar diversos temas, entre los que destacan la disminución a sus prestaciones, un tema que evidentemente las ha impactado en su bolsillo. Ante esta situación, mantienen el cierre de este Paso de la Reforma y de la Avenida Juárez y evidentemente se está generando una afectación, un rezago vehicular muy, muy importante que incluso para quien viene del norte de la capital sobre este Paso de la Reforma ya presenta carga vehicular desde la zona del Eje 2 Norte e incluso a la llegada con el Eje 1 Norte ya hay cortes a la circulación. Misma situación, lo que ocurre sobre este Paso de la Reforma para quien abandona la Avenida de los Insurgentes van a encontrar un corte a la circulación, carga vehicular constante que se detiene por el paso lento de estos vehículos que tienen que ingresar por un espacio que se le ha permitido sobre la Avenida Juárez. Así que no se van a retirar en tanto no les ofrezcan la reunión con la titular. La buena noticia es que el Metrobús en sus dos sentidos está funcionando, pasa por carriles laterales donde está el bloqueo y más adelante se incorpora en ambas direcciones hacia los carriles centrales. Yuli, ese es el reporte. Muy bien, pues agradecemos mucho esta información, Ramón. Ya vio, mejor evitar a toda costa la zona. Pues gracias a Ramón Ramírez aquí en la Ciudad de México, en el corazón de la República Mexicana. Vamos a las calles de la Ciudad de México, Ramón Ramírez, te encuentras en el mismo punto, este que converge, reforma, Juárez y otra de las calles, donde no se mueve nada, solamente tú me quieres Ramón y tu cabello. ¿Cómo te va? Ahí va, ahí va Jaime, ahí va. Ya lo veo, ya lo veo. Creciendo un poco, haciéndole, haciéndole a la del Mario Pérez, el camarón de Milenio que ahí lo trae, dice que hay que soltar un poco la avenida. Pero bueno, nos faltan algunos años, algunos años querido amigo. Pero bueno, oye, nada para nadie, ¿eh? No hay respuesta, no hay avance por parte de las autoridades de la Secretaría de Cultura para atender a este grupo de manifestantes, trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que están bloqueando desde muy temprano, Jaime, y que están poniendo en jaque a todos los automovilistas. Pero fíjate qué curioso este tema. Pudimos obtener dos testimonios y cada uno de ellos tiene una particularidad. El primero de ellos dice, oye, ¿por qué me afectas? El segundo de ellos dice, pues ni modo, hay que aguantar. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Pues que no nos afecte nada más, eso cada quien tiene sus problemas, pero sí afectan mucho. Es un derecho constitucional. Yo pienso que algunas personas tienen el derecho, otros no tanto, por lo que estén alegando, pero pues yo creo que a veces es válido. Y tenemos como conductores que toleran un poquito. Pues hay que tener tolerancia, dicen, pero mientras tanto, una cantidad importante de automovilistas tienen que estar ingresando, si vienen de la avenida Los Insurgentes, ingresando sobre reforma hacia Juárez, metros más adelante en Humboldt, dar vuelta a la izquierda y tomar la lateral y continuar su camino sobrepasar la reforma. Para quien viene del norte, de la capital, a la altura del eje 1 norte, y les están desviando, la única, única alternativa que tienen, Jaime, es utilizar el eje 1 norte y posteriormente ingresar hacia la zona de Allende para continuar su camino y dirigirse hacia el centro de la capital. Así que mucha paciencia, algunos dicen, este grupo se manifiesta y se retira pronto, pues ya llevan bastante tiempo, Jaime, y no se ve para cuándo. Así las cosas aquí en el Paso de la Reforma. Rosales, Juárez, Bucarelli, Reforma, ni acercarse, ¿verdad? No, sin duda, la verdad es que alternativas, pocas, la zona de la México, Tenochtitlán, para avanzar a los insurgentes, la avenida Chapultepec, es la alternativa, aunque muy distante, es la más cercana que les podemos ofrecer, o definitivamente tener un poquito de paciencia y utilizar la línea 7 del Metrobús, que esta sí la están dejando pasar, aunque con algunas limitantes, pero sí está avanzando. Oye, Ramón, el fin de semana se hizo viral un video en redes sociales de personas que acudieron incluso al Palacio de las Bellas Artes, a una de estas funciones, y hubo una manifestación al interior del Palacio de las Bellas Artes, de este lobby que tienen antes de entrar a las salas. ¿Es de lo mismo? ¿Cómo? Tiene que ver, hay algunos temas particulares que tiene este grupo de trabajadores en cuanto al respeto de su autonomía sindical, pero más allá de eso, Jaime, muchos de ellos se quejan que no han contado con la indumentaria necesaria que les brindan para hacer su trabajo, y además, refieren que siguen teniendo las mismas jornadas de trabajo y que les han disminuido las prestaciones de las que tienen derecho. Son temas que han arrasado, o que han venido cargando desde principios del mes de enero, desde principios de este año, y que, pues, en el último trimestre de este 2022, pareciera, o al menos dicen, que no tienen, pues, una certeza de si les van a volver a ajustar, porque recordarás que incluso dicen que no les están aumentando lo que les corresponde, que el SAT les está haciendo un aumento del 3.2, 3.5%, cuando en años pasados era superior al 4.5%, entonces, pues, son cuestiones monetarias, cuestiones laborales, que los tienen así, protestando, y en este caso, pues, no es la excepción. Bueno, Ramón, vamos al pendiente, regresamos contigo más adelante, y sirve para felicitarte, me quiero, Ramón, hiciste un excelente trabajo, te vi un cachito el fin de semana, tantos domingo, sábado y domingo, ahí con el telediario matutino, ahí con nuestros compañeros, cuídate mucho, abrazo. Yo no veo chicharrón de la Ramos, ¿ustedes ven chicharrón de la Ramos como hijo? Nada, nada, nada. Carnitas, nada. Ahí en la, aquí en la caja de la moto, querido amigo, ahorita paso ahí al estudio, y mira, abrimos la caja de la moto, y por supuesto, el chicharroncito. Adiós, querido amigo. Vas a ver, ahorita se los llevo. Felicidades, adiós. Abrazo.